Endemoniado por los potingues que me dio la bruja Que potingue me das bruja, que potingue, toma potingue Toma potingue, me decía la bruja Que potingue me das, que potingue me das bruja Potingue, potingue, chacho decía uno allí Potingue, potingue, decía un francés Je mange de la potingue Je mange de la potingue, je ne vais pas, je ne vais pas manger de la potingue No, no, me tuve, me tuve, tuve de la potingue No, je ne vais, je ne vais, je ne vais de la potingue Pa, de la potingue de mierda A mí me hablas en cristiano Madre Néstor, un que estamos en los tier... Bueno, un poco menos cristiano Je, je, je Más, más cristiano Pero, 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 pero También es cristiano Cuando yo opero Siendo cirujano Soy cristiano Igual que cuando no opero Y cualquier operadora u operador De este mundo No deja de ser cristiano Solo porque opera Así que el pero es tan cristiano Como el... Aleluya O el walkie talkie So... Walkie talkie, what about it? No me acaba de convencer No me acaba de convencer No me acaba de convencer Vale, 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 sí Es que la gente cuando insiste, 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 insiste Te acaba convenciendo Sobre todo cuando es mentira Pues así, sobre todo cuando es mentira Mira, mira, mira Que no miro Que no miro Que no miro Y haces así Y dices, que, que, te creo todo Te creo todo marcial Te llamabas marcial Pues yo soy parcial, ¿sabes? Solo existo de aquí Para adentro Para afuera lo que digo no tiene sentido Y fuera lo que fuera para adentro Normalmente nada Así que yo soy parcial O sea, parcial para adentro Podría ser parcial mitad y mitad Pero no lo soy Soy parcial para adentro No soy... Podría ser parcial para afuera Pero... Pero no lo soy El tema es que soy parcial para adentro Y por dentro Yo soy así Y no me... No me importa lo que me digas No me importa lo que no escuches Y lo que escuches también Porque yo digo Buah, buah Y cuando digo buah, buah No te creas que tengo ninguna intención Más que la de decir Buah, buah Pero pronuncio un poco mal Por eso digo Buah, buah La vida es así Es dura para todos Pero para algunos Más...